La peregrina es una perla única, por su forma de lágrima opera, tamaño, y por su increíble historia, es una perla natural en forma de gota de 2,55 centímetros de largo y con un peso de 58,5 kilates. Son muchas las ocasiones en que las joyas encierran multitud de relatos que se extienden a lo largo del tiempo. El caso de la perla peregrina es particularmente especial, pues se pueden perseguir sus huellas y sus diferentes dueños gracias a las obras en las que aparece plasmada. Esta excepcional gema fue hallada en el archipiélago de las perlas ubicado en Panamá en el siglo XVI. El nombre de este archipiélago se debe a la gran cantidad de perlas que se encontraron aquí durante el dominio español. La fascinante pieza de Nácar se denomina peregrina debido a su singular estructura en forma de lágrima. Esta configuración es una de las más hermosas y existen muy pocas como ella. Aunque no se sabe la fecha exacta de su descubrimiento, según las fuentes la encontró un esclavo africano al que se le concedió la libertad en agradecimiento. Se creía que la primera reina en lucir esta joya era María Tudor, la segunda esposa de Felipe II, pero investigaciones concluyen que él la adquirió después de la muerte de su mujer, de esta manera, la pieza que aparece en este lienzo sería propiedad de la familia Tudor. La perla peregrina llega a Sevilla en torno a 1580 y es estregada a Felipe II por el alguacil mayor de Panamá, Diego de Tevez. A partir de ese momento pasa a formar parte de la corona española y las reinas la solían llevar prendida de un broche junto con el estanque. Un preciado diamante de 100 quilates comprado en Amberes igualmente por Felipe II. A este conjunto se le conocía como el joyel rico de los Austries. El mismo fue el regalo de boda para la que sería su tercera esposa, Isabel de Valois. Se puede ver cómo lleva ambas joyas como un adorno para el pelo en un retrato realizado por Sofonís Van Guisola. En 1570 Felipe II contrae nupcias por cuarta vez con Ana de Austria. En esta ocasión se puede apreciar el joyel en varias obras. Dos de ellas llevan por autora Alonso Sánchez Coello. Hacia 1551 la reina lo usaba en el pelo. Antonio Moro también realiza un lienzo de esta reina donde podemos contemplar el estanque sobre un águila bicéfala haciendo una clara alusión a su origen austríaco y la peregrina bajo este. Felipe III heredará la valiosa alhaja de su padre y cuando se casa con Margarita de Austria, ambos la lucirán en diversos retratos. Especialmente llamativos son los dos cuadros de los reyes a caballo realizados post mortem que forman pareja. Pintados hacia 1635 por el taller de Velázquez. En 1615 el futuro Felipe IV contrae matrimonio con Isabel de Borbón, a la que su suegro le regala las joyas de la corona capitaneadas por el joyel. La pareja de retratos secuestres realizados nuevamente por el taller de Velázquez en 1635 para el Salón de Reinos de Felipe IV y su esposa nos permite seguir la pista de la peregrina. Cuando Felipe IV se casó en segundas nupcias con Mariana de Austria. Esta es retratada varias veces de nuevo por la mano maestra de Velázquez. En uno de esos cuadros la reina lleva el magnífico joyel como adorno a su peculiar peinado. Tras ella, Carlos II se une a María Luisa de Orleans y la joya pasará a estar en poder de la nueva reina. Podemos admirar un retrato de cuerpo entero realizado por José García Hidalgo hacia 1679, donde el estanque y la peregrina resplandecen con luz propia sobre las ropas. Posteriormente las dos piezas se separarán, sobreviviendo la peregrina a la guerra de sucesión y al terrible incendio de 1734 en el Alcázar de Madrid. Una aparición estelar de la perla tiene lugar en el emblemático cuadro La familia de Carlos IV del maestro Francisco de Goya. Pues la reina María Luisa de Parma la lleva adornando su cuello. Así pues la joya permanece en España hasta 1808, cuando José Bonaparte se la envía a su esposa a París. Tras perder el trono español huye a Estados Unidos y se lleva la peregrina con él. Cuando regresa a Europa la dejará en testamento al futuro Napoleón III, que la vende en torno a 1848. La pieza acabará en una joyería donde Alfonso III intenta recuperarla para regalársela a su futura esposa, Victoria Eugenia de Battenberg. Desgraciadamente no consigue llegar a un acuerdo, por lo que la perla vuelve a Estados Unidos y pasa a ser propiedad de varios multimillonarios americanos. Aunque parezca que ahí acaba su historia, la peregrina vuelve a entrar en juego en una subasta en 1969. Esta noticia causa una gran agitación en la Casa Real Española, participando en dicha subasta Alfonso de Borbón para conseguir la joya. Algunas fuentes cuentan que parte de la familia real intentó truncar la venta afirmando que la perla era falsa y que la auténtica se la había regalado Alfonso XIII a su mujer. Pero parece una situación poco probable dado que su nieto intentó comprarla en la subasta. De cualquier modo, en la subasta del 23 de enero de 1969 el actor Richard Burton llegó a ofrecer 37 mil dólares y se llevó la apreciada pieza para regalársela a su adorada Elizabeth Tyler, toda una eminencia en cuestión de joyas. La vida de la auténtica peregrina en poder de Liz Tyler tuvo un destino muy diferente. Exhibió la perla en una breve aparición en la película Ana de los Mil Días y más tarde, con la ayuda de la célebre joyería Cartier, la incorpora a un collar de rubíes y diamantes. Así se convierte en un tesoro de un valor imposible de calcular. Permaneció en su poder hasta su muerte el 23 de marzo de 2011. En sus memorias cuenta una anécdota sobre cómo su perro mordisqueó la perla en una ocasión. Sea este suceso real o no, lo cierto es que cuando las joyas de Tyler fueron subastadas en Christie's la peregrina alcanzó una cifra récord de 9 millones de euros. Fue adquirida por un comprador anónimo al teléfono. ¿Acabará aquí la extraordinaria historia de esta perla digna de reyes?